Culicagado, llevas tres días sentado en ese sofá, ¿qué es lo que tanto haces? Final Fantasy Uy, ¿qué es ese olor? Culicagado, hueles a... hueles a mierda Final Fantasy Me imagino que habrás hecho todo lo que te pedí antes de que te sentaras a jugar, ¿no? Final Fantasy Voy a revisar 12 segundos después Culicagado, no hiciste nada, párate ya a hacer tus deberes o ya sabes lo que te ganas Final Fantasy Ah, con que sí Y bueno, Culicagados, hoy vamos a hablar de Final Fantasy Final Fantasy 7 Rebirth La segunda parte de esta trilogía que es un remake o más bien una reimaginación del clásico de Playstation 1 de 1997 Seamos directos desde el principio ¿Vale la pena comprar este juego? Absolutamente Final Fantasy 7 Rebirth Es de clase magistral Después del mal sabor de boca y de billetera que me dejó Swiss Squad Kill The Justice League fue una bendición haber jugado este juego Y debo admitir que hace mucho no he comprado un juego en su lanzamiento que me ofreciera tanto contenido como lo hizo este O sea que esos 70 dólares, al menos para mí, lo valieron Ahora sí tengo que decir que por alguna razón Square Enix ha promocionado este juego como el punto de partida perfecto para alguien que se quiere introducir en la historia de Final Fantasy 7 Y esto no podría estar más lejos de la realidad Tienes que obligatoriamente haber jugado al menos Final Fantasy 7 Remake para entender qué es lo que está pasando y quiénes son estos personajes Obviamente si ya jugaste el de 1997 Tienes un conocimiento de hacia dónde va a ir la historia Pero para alguien como yo Cuya primera interacción con el mundo de Final Fantasy fue con Final Fantasy 7 Remake Al llegar a su final quedé con demasiadas preguntas De las cuales esperaba encontrar respuestas en su secuela Pero no fue así, para nada Incluso tengo más dudas y más preguntas de las que tenía antes Pero me di cuenta que la historia de esta trilogía no es un remake que cuenta parte por parte de lo que sucedió en el juego de 1997 Sino que es más bien como una reimaginación Pero los desarrolladores asumen que nosotros ya sabemos qué fue lo que pasó en ese juego Por ejemplo, una de las imágenes del final de Final Fantasy 7 Remake muestra a este personaje Que al parecer fue una revelación que volvió loco a todos los gamers y a todos los fanáticos de Final Fantasy Y abrió muchos debates en internet Pero para mí fue más bien ¿Quién es este man? ¿Y por qué tiene la espada de Cloud? No entiendo ni mierda Incluso más dudas me entraron cuando vi que aparece en la portada de Final Fantasy 7 River Pero bueno, no busqué nada en internet ni nada Y dejé que la historia de River me absorbiera por completo Y cuando llegaron los créditos Quedé con aún más preguntas y más confundido de lo que estaba antes Y la verdad, no soy capaz de esperar otros 5 años a que salga la tercera parte Para saber qué es lo que va a pasar con esta historia Así que apenas terminé la historia de River me fui a internet a buscar quién p***as es Zack Fair y por qué es tan relevante en la historia de Final Fantasy 7 O sea, hasta tuvo su topio juego Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion Que fue remasterizado del PSP hace dos años para todas las plataformas Y después de leer la historia debo decir Wow, ahora entiendo por qué Final Fantasy 7 fue tan influencial, importante y revolucionario Para los gamers de 1997 Yo con mis 5 años de edad pues tenía Playstation 1 Pero mi única experiencia con juegos japoneses fue a través de Dragon Ball o Pokémon Y en este momento me gustaría poder viajar al pasado Y decirle a mi yo que por favor juegue Final Fantasy 7 Juega Final Fantasy 7 Pero en serio, aún así estoy seguro que si lo hubiera jugado no lo hubiera apreciado tanto O no lo hubiera entendido o de pronto hasta lo hubiera odiado Fue solo en mis traídas que comencé a descubrir estos juegos de rol japoneses El primero que probé fue de la saga de Yakuza, Yakuza 0 Que incluso fue el primer video que hice en este canal Por si lo quieren ir a ver El video no es tan bueno, el juego sí Pero bueno, apenas me terminé Rebirth y leí lo que pasaba en la historia Me fui de una a comprar el juego original en PC Y en este momento lo estoy jugando en el Steam Deck Y estoy hookeado, es... Excelente Pero perdón, estoy divagando Ahora sí, hablemos de Final Fantasy 7 Rebirth Lo primero que te llamará la atención es lo bello y maravilloso que se ve todo Especialmente en las zonas de mundo abierto Mientras que el juego anterior se enfocó en Midgard Que es como la zona industrial Y se veía genial, no me malinterprete eso En Rebirth exploras las afueras de la ciudad y todo se siente tan colorido y tan vivo que es maravilloso Y es absolutamente gigantesco O sea, mira este mapa Hay tanto para hacer, pero tanto que en serio se puede sentir abrumador He visto en internet que la gente compara el mundo abierto de Final Fantasy 7 Con la misma fórmula de los juegos de mundo abiertos de Ubisoft Ya sabes, mapas gigantescos repletos de misiones y actividades secundarias sin sentido Pero la verdad no estoy del todo de acuerdo con esto Sí, tenés que escalar torres para revelar puntos de interés en el mapa a la Ubisoft Pero para mí esto, al igual que la mayoría de las otras misiones secundarias Son muy gratificantes por las recompensas que dan Escalar torres en específico ayuda a Chadli, que es un personaje secundario, a obtener datos sobre el mundo Y esto nos da una especie de moneda que podemos usar para comprar diferentes tipos de materia O en Contrarruinas o Manantiales da datos a Chadli para poder encontrar diferentes materias de invocación Y hay muchos otros tipos de misiones secundarias Pero no hice muchas de ellas porque estaba obsesionado con ir a ver qué pasaba con la historia Pero bueno, sí, el mundo es gigante y hay demasiado por hacer Pero, ¿cómo lo atravesamos? Pues bueno, Square Enix implementó en este juego algo genial Los Chocobos Recorrer el mundo abierto montado en estos animales es una pasada Y no solo eso, estos varían dependiendo en la región en donde estés Por ejemplo, algunos pueden escalar paredes O pueden planear O pueden saltar sobre hongos para atravesar largas distancias en poco tiempo Eso sí, en cada región tenés que capturar uno para poder usarlo Esto lo haces a través de un minijuego que consiste en acercarte al Chocobos sigilosamente sin ser detectado Y puede que tal vez sea un poco lento y a veces tedioso Pero, en serio, que lo vale Pero eso no es todo En otra región hasta podemos desbloquear un buggy O si estás en la zona de Costa del Sol, puedes usar un Segway O puedes ir en barco y explorar las islas Prácticamente de cualquier manera Pero eso sí, si no quieres tener que usar estos transportes Una vez desbloquees los puntos de viaje rápido Puedes viajar sin problema de una región a otra Está muy bien implementado También se habla en internet de lo pobre y mal diseñadas que están implementadas las mecánicas de escalar Y si vas a escalar en muchas partes del juego cuando ves estas zonas pintadas con pintura amarilla Pero yo la verdad no tuve problemas con ellas Ya será algo subjetivo o es otro día más en el internet que la gente se queja por quejarse Ahora, como dije antes, mi primera introducción con los juegos japoneses fue con la saga de Yakuza Y esta saga es reconocida por su gran cantidad de minijuegos Pero la verdad creo que Final Fantasy VII Rebirth tiene muchísimos más No puedo darte un número exacto de la cantidad de minijuegos que hay en este videojuego Es que simplemente no, incluso creo que hay unos que ni siquiera pude descubrir Así que te voy a mencionar los que más se quedaron conmigo Carreras de Chocos Fútbol con Red 13 Tiro al blanco Carreras en delfines Peleas 3D La famosa carrera en moto en realidad virtual Y muchísisísimos más Pero sin lugar a duda mi favorito y el cual al juego le da una gran importancia Es el juego de cartas Queen's Blood O Sangre de Bruja Es un juego rápido y genial y puedes perder horas y horas enfrentando a tus enemigos O buscando la mejor manera de armar el mejor mazo del juego Es absolutamente fantástico Y debido a este pletora de actividades y minijuegos Y si no tienes tanta urgencia por saber qué va a pasar con la historia como la tuve yo Puedes pasar horas y horas incluso sin llegar a la mitad del juego Esto en mi opinión no es nada malo Pero es irónico pensar que el futuro del mundo está en tus manos Y en vez de irlo a salvar te la pasas jugando la mayor parte del tiempo cartas A ver, según el cagado vieron a Sepirot por esta parte A ver, vamos a mirar este mapa Parece que aquí hay muchas cosas por hacer Debería ir a investigar Sí, sí Muchos meses después ¡Bum! Otra victoria en este jueguito de cartas Soy la reina Mamá, ¿pero qué haces acá? Por favor, dime que detuviste a Sephiroth Ay, se me olvidó hijo, eso era importante ¿Qué? ¿Eso significa que...? Uno de los otros elementos que llegaron en Final Fantasy VII Rebirth Es la posibilidad de trabajar en la relación con tus compañeros Se te presentarán diversas opciones de conversación a lo largo del juego Y dependiendo de lo que respondas, tu relación con esta persona mejorará o empeorará Esto en realidad no afecta al desenlace del juego Pero sí afectará con quien tendrás una cita romántica al final del capítulo 12 Porque sí, al igual que en el anterior juego Todas las mujeres y todas las personas están obsesionadas con Cloud Entonces, si eres Team Tifa o Team Aerith Este es el momento de averiguar qué pasaría si estos dos fueran a una cita Yo la verdad en algunos momentos fui Team Tifa Después fui Team Aerith Después fui Team Yuffie Ay, no, qué dilema Hazme saber en los comentarios de qué team eres Algunas misiones secundarias también afectarán estas relaciones Pero no hice tantas de estas como para ver hasta qué punto afectaban la relación con Cloud Ahora, hablemos de los sistemas de combate Y es aquí donde se puede volver un poco complicado O al menos lo fue para mí la primera vez Pero eso sí, una vez cliquea con vos es extremadamente genial y satisfactorio En el fondo sigue siendo igual al de Final Fantasy VII Remake Solo que esta vez podremos controlar a diferentes miembros del grupo Como lo son Red XIII, Yuffie o Cait Sith Y todos se sienten épicos y diferentes a la hora de usarlos Cada miembro de tu grupo tiene armas y accesorios a los cuales les podremos equipar materia Que son las que te dan habilidades para hacer hechizos O para incrementar tus stats o para poder curarte Y las cuales suben de nivel entre más las uses Al atacar a los enemigos llenarás tu medidor de ATV El cual al llenarse te hará la posibilidad de ejecutar habilidades especiales Mientras se ralentiza el tiempo Es estratégico y me encanta O sea, amo que no tengas que spamear el botón de ataque como un loco para acabar con tus enemigos Hay que estar alerta y cerciorarse que estás usando la herramienta adecuada para el trabajo Que hace que cada batalla sea interesante También hay que saber qué clase de enemigo estás combatiendo Te recomiendo equipar la materia que te da la habilidad de evaluar a tus enemigos Así podrás aprender más sobre ellos y saber cuáles son sus debilidades y vulnerabilidades Puede que uno sea inmune al fuego pero es vulnerable a los ataques de hielo o viento Y al causarles daño de esta manera se comenzará a llenar la barra de presión Y una vez llena aturdirás a los enemigos Y es aquí cuando recibirán la mayor cantidad de daño En cualquier momento puedes alternar con los otros miembros de tu grupo Y así crear la mejor estrategia para poder ganar la batalla Y cuando ganas te sentís como un puto pro El puto amo Lo amo También mientras estás en combate llenarás tu barra de límite Que son estos ataques con animaciones increíbles que causan mucho daño Especialmente si tu enemigo está aturdido Y no solo eso, están las invocaciones divinas de las que te hablé antes Porque lo más probable es que vas a necesitar un poco más de ayuda en tus batallas Porque este juego es difícil, en serio, o yo soy muy malo Pero sí, puedes invocar a estas criaturas al campo de batalla para que te ayuden Es épico, cinemático y p***amente divertido weón Pero estas cosas ya estaban en Remake ¿Ha evolucionado de alguna manera en Rebirth? Sí, totalmente No solamente es más acrobático y espectacular Sino que ahora tienes estas habilidades sinergizadas Que son ataques especiales que puedes hacer con uno de tus compañeros de grupo Son variados, impresionantes y parces son supremamente satisfactorios y divertidos de hacer También subirás de nivel para gastar puntos en tu folio Que es como tu árbol de habilidades Para así poder mejorar tus stats y obtener más habilidades sinergizadas Y créeme, las quieres obtener todas Y todo esto acompañado de una de las mejores bandas sonoras que he tenido el honor de escuchar Siempre había escuchado que la música de Final Fantasy era épica Pero haberla escuchado mientras jugaba Wow, música épica y hermosa Mis respetos Puede que una pequeña queja que tenía era con la mezcla A veces la música como que se superponía sobre los diálogos Y era muy difícil entender qué era lo que estaban hablando Pero una vez comencé a jugar con audífonos no tuve más este problema Pero es algo verdaderamente pequeño y estoy seguro que en este momento ya lo habrán arreglado Y ahora sí, la historia Si tuviera que describir Final Fantasy VII con una sola palabra Aparte de épico, sería random Te recuerdo que nunca había jugado el juego original Y aunque sé que todos estos momentos peculiares ya estaban ahí No puedo encontrar otra palabra que sea más encajante O sea, no me malinterpretes Es random, pero de la mejor manera posible Te doy un ejemplo En un momento estoy combatiendo un jefe dificilísimo Pero en el siguiente estoy dirigiendo una marcha de instrucción militar en un concurso Para poder acercarme al jefe de una organización malvada Es muy random, pero lo amo Los diálogos también a veces pueden ser cursi o cringe Y los personajes hacen cosas como Ja, o ja, o ja Pero no se perciben como algo negativo Sino más bien dan risa y son muy cautivadores Y eso es por lo bien escritos que están Ver todas estas personas pelearse por el afecto de Cloud Es como ver una comedia romántica de anime Es genial, pero bueno, algo que sí debo mencionar Que también es uno de los problemas con los que tuve con Final Fantasy VII Remake Es el relleno Recordemos que la historia total del juego de 1997 Dura aproximadamente 40 horas Final Fantasy VII Remake también dura 35 o 40 horas Pero este juego solo está basado en la primera parte del original En la parte del Midgard Que en el juego original toma 5 o 6 horas en completar Rebirth está basado en la segunda parte del juego Y me tomó 48 horas en total para terminarlo Haciendo un par de millones secundarias Y un par de minijuegos O sea que los desarrolladores tuvieron que alargar estas secciones Para poder justificar los supuestos 3 juegos de esta reimaginación Y sí, parcia a veces, se nota demasiado O sea, en alguno de los capítulos finales Llega un momento en que tengo que tirar cajas a un ascensor Para que pueda bajar O en alguna parte las luces se apagan Entonces tengo que ir hasta el otro lado del mapa Para poder reactivarlas Y una vez lo hago Me dicen que necesito una llave Para poder entrar en esta habitación Pero para poder conseguir esta llave Tengo que ir a completar un torneo de batallas Etcétera, etcétera O sea, con otro juego me hubiera molestado más Pero estoy tan apegado a estos personajes Y el diálogo es tan divertido Y está tan bien escrito Y el combate es tan bueno Que hicieron que estas secciones fueran pasables Y así, coli cagados Final Fantasy VII Remake Es la reimaginación de un clásico Que captura su esencia E implementa mejoras significativas Con una impresionante presentación Combate épico Y una narrativa envolvente Es un título que no puedo recomendar lo suficiente Sí, tiene relleno Y seguro los cambios que hicieron en la historia Va a dejar mucho de que hablar Y debatir en los próximos meses O al menos hasta que salga el próximo juego Y también es una lástima Que solo esté disponible para Playstation 5 por ahora Esperemos que eso cambie pronto Pero bueno, hasta entonces Me iré a terminar el juego original Y después Crysis Core Final Fantasy VII Reunion Sí, estoy obsesionado en este momento Si te gustó el video No olvides suscribirte Darle like y compartir Gracias por ver Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina